¿Qué queda de las guerras? Si no hubiera imágenes que nos las recordaran, serían simplemente estadísticas, dolor y listas de nombres. Estas fotografías han conmocionado al mundo. Su capacidad para revelar el horror de la guerra y registrar la historia en el momento en el que ocurre, ha provocado que muchos fotógrafos se hicieran políticamente conscientes, tomaran partido por una determinada causa o incluso lucharan por la paz. Historia de la fotografía Fotógrafos de guerra Cuando Roger Fenton, el primer fotógrafo de guerra, partió hacia Crimea, se había acordado que no fotografiaría muertos ni heridos para no desanimar a los voluntarios. Las 360 fotos moderadas que trajo a su regreso a Londres acercaron a sus coetáneos a la realidad de la guerra. Brady cubrió la guerra civil estadounidense. Cuando estalló, se construyó un laboratorio móvil, abandonó su estudio de Nueva York y se dirigió hacia Virginia. Su equipo tenía su propio vagón al que los curiosos soldados llamaban ¿Qué es eso? Lincoln le dio incluso un pase que le permitía ir a todas partes. Brady y sus hombres a veces arriesgaron sus vidas cubriendo esta guerra, pero consiguieron miles de daguerrotipos a pesar de los largos preparativos necesarios y de los tiempos de exposición de un minuto. Las fotografías son trágicas, los muertos y los heridos aparecen desperdigados por los campos de batalla. Estas fotos causaron un profundo impacto en el público en general, que se enfrentaba por primera vez a los horrores de la guerra. La guerra tiene vínculos muy estrechos con la fotografía, porque genera situaciones extremas. Hace que los hombres reaccionen de una manera muy expresiva, por decirlo así. De modo que la guerra y la fotografía son una extraña pareja, pero una pareja en cualquier caso. Yo creo que la guerra produce obras de arte fotográficas e informativas que no vemos en épocas de paz. En 1871, los prusianos estaban en París. La comuna se levantó contra el poder oficial con sede en Versalles. Los fotógrafos tomaron fotos de la multitud y las librerías estaban repletas de sus imágenes de París en ruinas. La fotografía no fue utilizada solo con fines ilustrativos. La policía confiscó las fotografías de los comuneros en las calles para intentar identificar a los que habían escapado de la masacre, para encerrarlos o deportarlos a Nueva Caledonia. Algunos fotógrafos, como Eugène Apert, no tenían ningún problema en realizar montajes. En esta imagen de Versalles, todos los muertos son actores. También debemos tener en cuenta que en esa época, la gente que veía una foto que parecía real, creía que era real. Y sin embargo, todas esas fotos de los crímenes de la comuna eran montajes. Eugène Apert representó todas esas situaciones, y sobre cada uno de los personajes añadió las caras auténticas de la gente, cuyas experiencias estaba supuestamente describiendo. Eran todo montajes, si bien es cierto que técnicamente magníficos, pero era una forma de propaganda. La fotografía ya se utilizaba con fines ideológicos. La verdad solo salió a la luz mucho después. He visto libros que fueron publicados después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, que presentaban uno u otro de esos montajes como fotos de la comuna. Así que costó mucho tiempo que la gente aceptara la verdad. La fotografía para fines militares solo apareció con la Primera Guerra Mundial y el empleo estratégico de la fotografía aérea. Al principio, las autoridades intentaron reducir el papel de los fotógrafos. Los censores militares comenzaron por negarles el acceso al frente. Hasta 1916, los fotógrafos no pudieron trabajar con libertad. Mientras tanto, los propios soldados hacían fotos en las trincheras. Inaugurada por Nadar en los primeros tiempos, la fotografía aérea permitió al ejército conocer y controlar las posiciones enemigas y de este modo alcanzar sus objetivos con mayor precisión. Tras la Gran Guerra, Europa vivió el ascenso del fascismo. En julio de 1936, el alzamiento del general Franco supuso el comienzo de la Guerra Civil en España. Este acontecimiento conmocionó a los fotógrafos de prensa, que se unieron a la causa republicana. Uno de ellos era André Friedman, un joven húngaro que fue de París a Madrid. Más tarde sería conocido bajo el nombre de Robert Kappa. Este personaje legendario consiguió una enorme reputación como gran bebedor y mujeriego, siempre presente en la alta sociedad con una modelo en cada brazo. Robert Kappa fue un hombre extraordinario. De hecho, cuando alguien me pregunta qué fue lo que hizo a Robert Kappa ser un buen fotógrafo, siempre contesto, bueno, fue un gran fotógrafo porque era un gran ser humano. Su personalidad, su compromiso político en ese momento de la historia, los años 30, la aparición de la cámara pequeña, todas estas cosas se combinaron para dar a su trabajo una intensidad que ningún otro fotógrafo ha sido capaz de conseguir. Agazapado en una trinchera, Kappa fotografió a un voluntario en el preciso momento en que le disparaban. Envió la película a París y dos meses más tarde descubrió que la foto había dado la vuelta al mundo. Ahora conocemos, hace solo unos años, la identidad del hombre de la fotografía. Se trata de un hombre llamado Federico Borrell García, que murió en una batalla que tuvo lugar al norte de Córdoba, en septiembre de 1936. Y de este modo, la polémica generada en torno a esta fotografía se ha resuelto definitivamente a favor de Kappa. Hoy, a menudo, los fotógrafos especializados en cubrir guerras van a donde su editor les envía. Pero Robert Kappa dijo una vez que él no estaba dispuesto a cubrir cualquier guerra, a no ser que se sintiera muy comprometido con uno de los dos bandos. No estaba dispuesto a arriesgar su vida a menos que, como él dijo, amara u odiara a alguien que estuviera involucrado. Y ciertamente, la mayoría de las guerras que cubrió formaron parte de la gran lucha contra el fascismo de los años 30 y 40, en la que él estaba muy involucrado personalmente. Kappa fotografió la guerra española con su amigo David Seymour, conocido como Chim. En 1947, los dos fotógrafos fundaron la agencia Magnum, junto con Anguille Cartier-Bresson y George Roger. Cartier-Bresson escribió una vez, Chim utiliza su cámara igual que un médico utiliza su estetoscopio, basando su diagnóstico en el estado del corazón. El suyo era vulnerable. Las fotos de Chim, al igual que las de Kappa, fueron utilizadas para ilustrar revistas como Life durante toda la guerra, ofreciendo a los lectores una visión brutalmente realista de la guerra. En 1939, Hitler invadió Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Más de 110 millones de hombres y mujeres fueron llamados a filas. 55 millones murieron. Los fotógrafos trabajaron en todos los frentes. La fotografía llevó la guerra a la vida de todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes podían seguir muy de cerca los movimientos de su ejército. Toda Alemania estudiaba minuciosamente esas lujosas y elegantes revistas con magníficas fotos. Yo viví en la zona ocupada, y las revistas de guerra alemanas eran muy efectivas a la hora de hacer que la gente sintiera una parte de la campaña de guerra. En junio de 1941, la Operación Barbarroja envió a las tropas germanas a las vastas llanuras de Rusia. En el frente oriental, aunque había fotógrafos presentes, el gobierno suprimió todas las imágenes negativas. Conscientes de su potencial, preferían utilizarlas para glorificar al ejército. Valtermans, que era un fotógrafo de prensa del Ejército Rojo, recibió el título de soldado fotógrafo. Pero no pudo distribuir esas fotos extremadamente realistas hasta después de la guerra. Otros fotógrafos se unieron a la agencia oficial TASS, incluido Evgeny Caldei, que solo tenía 20 años en aquella época y cuyo trabajo fue apreciado por Stalin. Durante la guerra, estaba más interesado en los hombres que en sus hazañas heroicas. Todo el mundo tomó parte en la guerra a su manera. Algunos se hicieron soldados, otros lucharon en aviones o tanques. En cuanto a mí, yo me hice fotógrafo. Desarrollé mi pasión por la fotografía a la edad de 13 años, ojeando revistas y periódicos. Lo que me fascinaba era que la fotografía podía detener el tiempo. Así fue como comenzó todo. Los nazis mataron a su padre y a sus tres hermanas arrojándolos al pozo de una mina. Caldei pasó toda la guerra con una cámara en la mano y una causa que defender. Cuando veo esta foto, todavía puedo oír los preocupados murmullos de la gente y su conmoción por el comienzo de la guerra. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor y los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Para asegurarse el apoyo público, las autoridades norteamericanas reclutaron a famosos directores de cine, escritores y fotógrafos. Hasta 1943, la censura militar fue muy estricta. Tenían miedo de que las imágenes pudieran minar la moral americana. En realidad, la impulsaron. En el Pacífico, el fotógrafo estadounidense más famoso fue Eugene Smith. Trece combates y 23 bombardeos. Al igual que él, fotógrafos de todas las nacionalidades cubrieron las operaciones militares. El mundo libre solo tenía la fotografía para ver la guerra y soñar con la paz. Los marines desembarcaron en Iwo Jima. Esta famosa foto impulsó a los Estados Unidos hacia la victoria. Las seis y media de la mañana del 6 de junio de 1944. Ese fue también el día D para Robert Kappa, que desembarcó en Omaha Beach, en Normandía, junto a los soldados de la compañía de infantería 115. Para los alemanes, supuso el principio del fin, parafraseando a Churchill. Fiel a su lema, si tus fotos no son lo bastante buenas, es que no estás lo bastante cerca, Robert Kappa se unió a la legendaria división Big Red One en la primera oleada del ataque. Una gran parte de su trabajo se estropeó en el laboratorio de Londres. Solo quedan unas cuantas imágenes borrosas, pero conmovedoras. Para protegerse del fuego de las ametralladoras enemigas, los soldados se escondieron detrás de los obstáculos que los alemanes habían colocado en las playas. Era un hombre muy prudente, respetado por los oficiales militares, por su juicio, y por no correr riesgos innecesarios. Aunque, desde el punto de vista tradicional, los riesgos que corría eran increíbles, como unirse voluntariamente a la primera oleada de tropas el día de... Pero Kappa sobrevivió. Sabía cómo sobrevivir. Bromeaba diciendo que tal vez tenía un ángel de la guarda sobre los hombros. No deseaba morir, pero consideraba necesario hacer fotografías que ayudaran a transformar la opinión pública. Bob Kappa fue lanzado en paracaídas sobre Alemania con las tropas aerotransportadas. Fue el segundo hombre en saltar del avión que lanzó a los soldados sobre la línea principal de la defensa alemana. Permaneció con las tropas aliadas mientras se abrían paso hasta Berlín. Más tarde se unió a las celebraciones en París y escribiría. Aquel fue un día inolvidable. Regresé a París, la magnífica ciudad en la que aprendía a beber, a comer y a amar. Son escenas felices, pero también hay imágenes de humillaciones, de los últimos altercados y de ajustes de cuentas. El inglés George Roger se convirtió en corresponsal de guerra para la revista Life gracias a sus fotos del bombardeo de Londres. También cubrió los campos de deportados. Cuando vio la magnitud de los horrores cometidos allí, estuvo a punto de renunciar al trabajo. Margaret Bourke White fue la única mujer fotógrafo que aceptó el ejército norteamericano. Sus fotografías de los campos de concentración, de los prisioneros muriendo de hambre y de las víctimas de las cámaras de gas conmocionaron al mundo. Estos muertos vivientes que sobrevivieron en Buchenwald contemplaron estupefactos a los estadounidenses que acudieron a liberarles en abril de 1945. Mientras los aliados avanzaban y liberaban los campos, Eisenhower pidió a los periódicos que enviaran reporteros que registraran los acontecimientos para la posteridad. Seis mil dignatarios del Reich de Berlín se suicidaron. Alemania estaba en ruinas y el ejército rojo marchaba a través de la puerta de Brandenburgo. Evgeny Caldey, que estaba perfectamente situado para fotografiar la llegada de las tropas rusas a Berlín, intentó representarla como una victoria simbólica. Vi la foto de Rosenthal. Cuando se hizo, yo estaba todavía en Budapest. Parecía que se había producido la victoria en el Pacífico. Yo quería hacer fotografías similares en Berlín y lo hice. La famosa foto de Caldey fue retocada. Se borró el segundo reloj de la muñeca del soldado. No había ninguna necesidad de mostrar a los soviéticos como saqueadores. Caldey tuvo dificultades para encuadrar su imagen, porque quería que la bandera ondeara y que también fuera visible la capital en llamas. Hitler nunca habría imaginado que una bandera rusa hecha por un pequeño sastre judío de Moscú ondearía un día desde el edificio del Reichstag y que sería inmortalizada en una foto realizada por otro judío. Por motivos simbólicos, Stalin quería ser el primero en tomar Berlín. Para que la fotografía coincidiera con la cronología, se retrasó su fecha. Medio siglo después, Caldey y Rosenthal se reunieron por primera vez. Nunca imaginé que te conocería. Tú naciste en Rusia y yo nací en América. Quiero decirte lo orgulloso que estoy de haberte conocido. Los Rojos lanzan una ofensiva para dividir Laos en dos. Vuelve a haber llamaradas de guerra en Indochina, mientras el ejército francés envía sus efectivos a la zona del Mekong. Mayo de 1954. Los campos de arroz de Tonkin estaban cubiertos de sangre. La revista Life pidió a Kappa, que estaba en Japón en ese momento, que fuera a Hanoi para cubrir la guerra. Para entonces, Kappa era un veterano de 20 campañas y había sobrevivido a las batallas más violentas de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Pero el 22 de mayo de 1954 se le acabó la suerte. Unos segundos después de hacer esta foto, una mina terrestre hizo que saltara por los aires en la carretera entre Namdín y Teitbín. Daniel Camí era un sargento de paracaidistas de 25 años y fue testigo de la batalla de Dien Bien Phu. Cuando comenzó Dien Bien Phu, era alto secreto, por supuesto. A nosotros nos confiaron el secreto y nos lanzaron en paracaídas. Se eligió a un fotógrafo y a un cámara para que saltaran con la primera oleada. Estábamos desarmados y tuvimos que correr para salvar la vida porque nos encontramos con el Viet Minh. Así que corrimos desesperadamente a través de los campos de arroz. Y creedme, cuando no lo han cortado, es muy difícil atravesar el arroz. A principios de marzo comenzó una batalla de 57 días, durante la cual caían bombas cada minuto. Éramos bombardeados constantemente. Cubrimos los acontecimientos lo mejor que pudimos, y enviamos nuestras fotos junto con los heridos. Francia se cansó del derramamiento de sangre de Dien Bien Phu. Firmó la paz el 8 de mayo de 1954 y se retiró de Indochina. Vietnam blandió la bandera de la victoria. En junio de 1950, cuando estalló la guerra en Corea, David Douglas Duncan estaba en Japón escribiendo un artículo sobre el arte japonés. El antiguo fotógrafo de guerra que había estado con los marines en el Pacífico llegó al frente tres días más tarde. Con temperaturas bajo cero y a pesar de la emboscada que le extendieron los chinos, Duncan siguió los marines a pie durante 130 kilómetros mientras se retiraban del embalse de Changjin hasta las líneas norteamericanas junto al mar de Japón. En octubre de 1956 Budapest se levantó contra los soviéticos. Jean-Pierre Pedraccini había sido enviado a Hungría para cubrir su primera guerra. Salvó la vida de un niño antes de ser alcanzado por el disparo de un tanque. Vio su último reportaje desde su cama del hospital. Los 60 fueron una época despreocupada. La guerra era un tema tabú. Sin embargo, a pesar de la censura, algunos fotógrafos intentaron alertar al público de lo que estaba ocurriendo cerca de casa. Claude de Azulé, por ejemplo, fue enviado a Bissart en Túnez para cubrir una breve pero violenta guerra. Después vino la guerra de Argelia, un largo conflicto que resultó difícil de cubrir para los fotógrafos porque nadie sabía dónde tendría lugar la próxima confrontación. Azulé, que creció en el norte de África en un país en guerra, vivió 20 conflictos en un periodo de 40 años. Hay guerras secretas, guerras que no se fotografían mucho. La guerra de Argelia permaneció bastante escondida. No tuvo mucha cobertura porque éramos reacios a participar en esta guerra. La guerra de Indochina fue similar en cierto sentido, pero las fotografías tomadas durante la guerra de Vietnam acercaron al pueblo norteamericano a la guerra. La fotografía evolucionó con la guerra de Vietnam. La explosión de la fotografía de prensa conmocionó a los lectores, revelando la violencia de la guerra. Esta guerra, que se suponía que iba a ser breve, se alargó interminablemente. El estadounidense Larry Burroughs, un corresponsal de la revista Life, cubrió la guerra de Vietnam durante nueve años. Sus fotos eran crudas y crueles. Burroughs quería convencer a la gente de Occidente de que se estaba produciendo una gran tragedia humana. Sus fotografías tenían un claro contenido político. Las imágenes en color acentuaban la realidad en detrimento del aspecto artístico. Life dijo que solo sus fotos transmitían el color de la sangre. cubrió toda la guerra junto a los soldados y murió en una operación de helicóptero como esta. El inglés Don McAllen dedicó casi 25 años de su vida al periodismo de guerra y realizó una impresionante serie de fotos de la ofensiva de Tet en 1968. Sus imágenes retratan las horribles condiciones en las que los civiles sufrían o morían y ayudó a cambiar la opinión pública. Durante la guerra de Vietnam la fotografía desempeñó un papel oficial a la hora de mantener la campaña bélica pero al final yo creo que sirvió para demostrar las atrocidades de la guerra. De hecho de todas las imágenes de la guerra la que destaca para mí es la foto de Mac Riboud que muestra a una mujer con una rosa enfrentándose a los soldados con sus bayonetas en la universidad del estado de Kent. Yo creo que esta foto ayudó a que terminara la guerra. Creo que es una foto histórica decisiva. No ha habido muchas así en la historia de la guerra. Cubrir las guerras se ha convertido en una absoluta necesidad para los fotógrafos. En el Líbano ya no era una cuestión de elegir bandos o defender una causa. Los fotógrafos retrataron el trágico destino de Beirut una ciudad en ruinas. Irlanda tiene su terrible guerra civil una guerra religiosa en la que se utilizan balas de verdad al igual que balas de goma mangueras de agua y gas lacrimógeno. No podemos comprometernos personalmente porque así es muy difícil hacer fotos. Si te involucras personalmente en el conflicto no harás tu trabajo. Al trabajar para periódicos tenemos plazos límite y tenemos que olvidar nuestros propios sentimientos. Tenemos que trabajar y por eso tenemos tantos problemas a la hora de comprometernos con uno u otro bando. Por esa razón resulta difícil. Nadie tiene que saber que soy del sur y nacionalista o lo que sea. Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo. La complejidad de los conflictos locales o religiosos significa que los fotógrafos ya no pueden defender sus ideales. Ahora están interesados en las víctimas. Esa es la única causa que merece la pena apoyar. Como fotógrafo intentas proteger solo a los inocentes pero no se puede olvidar a los culpables y esto lo hace todo más fácil. A mí me interesa la vida y la condición humana y desgraciadamente por lo que yo he visto la condición humana se ha deteriorado mucho desde el 89 y eso es a lo que he decidido dedicar mis esfuerzos. Yo creo que los rostros violentos y brutales que vemos en las guerras han producido algunos de los mejores momentos de la fotografía. extremos de los gestos más violentos y brutales. Algunos fotógrafos realizaron sus mejores trabajos en épocas de guerra. Esto se ve claramente en Robert Capa durante la guerra civil española. La guerra y la fotografía forman una pareja trágicamente estable. Los reporteros de guerra son un orgullo para la profesión fotográfica. Algunos murieron en el frente cubriendo las noticias. Otros sufrieron heridas físicas. Pero los supervivientes dejaron también su juventud, sus ilusiones y una parte de su alma en el campo de batalla. Un ejército de fantasmas está aquí a nuestro lado. de las noticias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!